Mi nombre es Miguel Ángel Martínez y mi trabajo es Oficios Barrios. Yo no sabía ni cómo se llamaba el mouse, pues. No sabía nada del internet. Yo me enteré de ese programa por una vecina y pues me pareció excelente. Yo tenía otra mentalidad, pensaba que el internet era algo muy malo y ya en mi casa lo uso. En Google me meto a aprender cosas, manualidades, podemos conocer diferentes idiomas, podemos navegar a otros lugares donde nosotros las personas de casos de recursos no podemos. Entonces sí podemos, por esta tecnología, educar. Esa es la palabra que yo más uso. Tengo la pareja, niña y niño, ya como se dice, no me toman el pelo inclusive porque me dicen no papá, si usted no sabe nada de eso, pero no, ya no me atropella la tecnología. Como no sabía pues yo para qué me interesaba con la tablet, pues ahora que ya sé, pues obviamente pues la compré. Mis hijos ya pueden estudiar ahí en la casa. La verdad que les agradezco y que siga eso en muchas partes, en muchas regiones que se necesita, ¿verdad? Sí, muy bien. Gracias.